Este día el juzgado quinto de paz de esta ciudad ordenó decretar detención provisional en contra de cuatro imputados que son el señor Jorge Antonio Revelo Vega, la señora Deysia Almira Díaz Álvarez, el señor Manuel Ayala Orellana y el señor Alexander Benítez Peña. Contra estas personas la medida cautelar que estábamos solicitando pues era precisamente esa, la detención provisional y en contra de los otros tres imputados que son Jorge Herrera Castellanos, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, la fiscalía estaba solicitando el arresto domiciliar y ha sido la medida cautelar que la jueza ha tenido a bien ordenar en contra de estas personas. Asimismo, pues el caso ha transitado a la siguiente etapa y se han tenido a bien acreditadas las pretensiones que la fiscalía ha planteado en esta audiencia. ¿Bajo qué delitos se están siendo procesados? Ellos están siendo procesados por el delito de peculado, prácticamente todos los imputados, a excepción del señor Alexander Benítez Peña, quien este era propietario del taller Frenos y Más, por lo tanto a él solamente se le ha imputado el delito de lavado de dinero, el resto de imputados están siendo procesados por los delitos de peculado y lavado de dinero. La fiscalía está satisfecha con el resultado que se ha dado esta tarde, en razón de que todas las pretensiones que se han planteado por parte del ente fiscal han sido resueltas a nuestro favor satisfactoriamente. ¡Gracias!